Que me apareces, sobre mi cama que me ses, como un espectro Pronto, quiero volver a absorberte, en esa pequeña muerte, de mente y cuerpo Y sé, que en un limbo te encontraré, que será muy bueno verte, y es la verdad Y sé, si no vuelves te llevaré, como mi asunto pendiente, y es la verdad Solo, como en un hemisferio, para resolver el misterio, que trajo el viento Que trajo el viento, que trajo el viento Oye 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 Oye